Si el cariño se colara, como se cuela el café, uno podría en esta vida saber cuál es el querer al que se le entregue todo sin el temor a perder. Si el cariño se colara, como se cuela el café, uno podría en esta vida saber cuál es el querer al que se le entregue todo sin el temor a perder. Para beber a los coros hace falta un colador, para agotar en los muchos de amargura y el dolor, las armas del amor me ha dado para el fin de mi corazón. Amores vienen y van, pero que mueran por mí, todavía no hay ninguno, para el amor verdadero no hay como la mamá de uno. ¡Armas! ¡Felices públicos! ¡Felices de Ciudad de Nústria! ¡Felices de Ciudad de Nústria! ¡A la gente de Rical! ¡Sin troca! ¡Marinas! ¡Felices de Ciudad de Nústria! 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 Si el cariño se empilaba, como se empila el cos, uno podría en el campo. Tu mentira y la traición Y escogería limpiecito Amor puro de un pilón Si el cariño se pila Como se pila el arroz Uno botaría en el carro Tu mentira y la traición Y escogería limpiecito Amor puro de un pilón Si el amor fuera en la calle Que el tapiche se mueve Se montaría en el bagazo Que sus engaños se adueven Y quedaría el dulce amor De cualquier cariño en él Amores vienen y van Que no me dan la humo Pero que mueran por mí Todavía no veo ninguno Para el amor verdadero no hay Como en la mamá de uno ¡Ay!!